Y hoy salió de misión, oh, oh Las amigas la dejaron solíos, oh, oh Las notas quien la controla porque sabe que hoy termino encima suyo Las puede pasar bien si deja el orgullo Porque se le nota que ya está caliente Y cuando está bien loca no salgo de su mente Y se le nota que ya está caliente Después de un par de copas la presión se siente Al gatito ya lo puse a dormir, hoy salió a delinquir Vamos a hacerle esto menos discutir Se besa con la amiga y dice que me vi El cielo la subí cuando se lo vi Conmigo hoy es normal, me llama porque sé dónde tocar Y el troquito pa' ponerla a temblar No tiene claro que nunca me va a superar Por esto vuelvo a llamar y hoy voy a contestar Y esto se huyó, la luz se apagó El plan se prendió y ella se arrebató Encima se trepó y me hizo de to' Y lo mejor es que nadie se lo contó Es mejor que nadie se pa' Porque nadie se meta No quiero fotos ni videos que la comprometan Dura metiendo feca, a veces medio seca Pero la mojo rápido si se me pone fresca Porque se le nota que ella está caliente Y cuando está bien loca no salgo de su mente Y se le nota que ella está caliente Le he puesto un par de copas La presión se siente Y hoy salió de misión Oh, oh, oh Y termina en mi habitación Oh, oh, oh Porque se le nota La batiza hasta la calle Le he puesto el cabezón Que no se va a su mente Y termina en mi habitación Con ella